El trastorno bipolar es una enfermedad de los mecanismos que regulan el estado de ánimo, que están localizados en el cerebro. Así como en la hipertensión, por ejemplo, las personas pueden tener altos y bajos de presión arterial, también nos puede ocurrir esto con nuestro estado de ánimo, nuestra energía, nuestra capacidad de dormir, etc. El trastorno bipolar tiene tres tipos. El tradicional o el más conocido, el más grave, es el trastorno bipolar tipo 1, antiguamente llamado psicosis maníaco-depresiva, que es una forma en la que hay periodos de euforia muy extrema, hiperactividad y depresión grave. Muchas veces estos pacientes necesitan ingresos en el hospital. Luego hay una forma menos grave, que es el trastorno bipolar tipo 2, en el cual puede haber depresiones igual de intensas que en el bipolar 1, pero las subidas, las euforias, son más moderadas, se llaman hipomanías. Y luego hay el tercero, que es el más supuestamente leve, que es la ciclotimia. La ciclotimia es un trastorno en el que hay una inestabilidad muy alta del estado de ánimo, pero con poca intensidad. Entonces son personas, como muy a veces se dice lunáticas, o muy variables, inestables, que cambian mucho de humor y que tienen días buenos y malos. El trastorno bipolar se da en aproximadamente un 2% de la población, en su forma, digamos, más grave, bipolar tipo 1, bipolar tipo 2, y hasta un 4% de la población, si incluimos formas más leves, en que las personas tienen también cambios de estado de ánimo un poco inesperados, pero que no son tan graves como para requerir, por ejemplo, ingreso en un hospital. Los síntomas de la fase alta o eufórica son hiperactividad, hablar deprisa, hacer muchas cosas, gastar mucho dinero, estar como expansivo e hiperactivo. Los síntomas de la fase baja son los que todo el mundo conoce por síntomas de depresión, estar triste, estar sin energía, estar cansado, que no te hizo ilusion nada, que no te levantarías de la cama, etc. La suma de esta vulnerabilidad o de este riesgo genético, con unas circunstancias que pueden ser circunstancias estresantes, de cambios hormonales, de cambios biográficos, hace que aparezca la enfermedad, generalmente a una edad sobre la adolescencia, a juventud temprana, y que luego, a medida que evoluciona la enfermedad, ya no haya tanta relación con los cambios ambientales. La persona bipolar se diagnostica, sobre todo, clínicamente. Significa que lo que hacemos es recoger los síntomas, explicados por el propio paciente, o por su familia, o por el entorno, y la observación que hace el psiquiatra de lo que observa en el paciente. La suma de eso es lo que realmente define el diagnóstico. Tiene que haber una trayectoria vital en la cual ha habido estos cambios de humor muy notorios. Los más comunes son el tratamiento farmacológico, que es imprescindible en la mayor parte de los casos, y el tratamiento psicológico, que sirve para que las personas que sufren trastorno bipolar puedan adaptarse mejor a su estilo de vida y adaptarse mejor a la enfermedad. Las principales complicaciones que puede tener un paciente bipolar si no sigue el tratamiento es que puede tener una recaída que sea más intensa y que, por tanto, si los síntomas son más graves, requieran una hospitalización, a más que se rompa o que haya una ruptura en su vida y, por tanto, tenga que dejar de ir a trabajar o incluso tenga complicaciones o dificultades a nivel social. Es muy importante, por lo que se refiere al estilo de vida y lo que es el mantenimiento de la regularidad de hábitos en un paciente bipolar, el manejo, sobre todo, de necesidades básicas como son tener en cuenta que duerma las horas adecuadas en función de la etapa o la fase de la enfermedad en que se encuentra, no es lo mismo un paciente en estado maníaco que en fase depresiva, por ejemplo, también de la etapa vital, una persona mayor que un adulto joven. Es muy importante también que mantenga un cuidado en cuanto a la alimentación, una rutina, el número de comidas, así como también las horas de estas comidas. Otro aspecto muy importante es el que realicen alguna actividad física siempre adaptada, y es muy importante remarcar esto, a la fase de la enfermedad y a la etapa vital de la persona. Le diría que no tenga miedo porque realmente, si está bien asesorado y aunque sea al principio difícil, podrá hacer una vida como cualquier otra persona.